¡Adiós! 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 ¡Bomba piazzata! ¡Satcom pronto! ¡Satellite alleato attivo! ¡Ben fatto, Coz! ¡Pronti al prossimo round! ¡Suscríbete! ¡No brindemi, mi carico! ¡Siamo en vantaggio! ¡Abriamo preso il comando! ¡Argon pronto! ¡Batteria, lo scoperto! ¡Satcom pronto! ¡Sola secco, Ricardo! ¡Satcom aleato, amigo! ¡Abram! ¡Abram! ¡Satcom ativado! ¡Argon pronto! ¡Siamo vincendo! ¡Abram! ¡Abram!